Buenas tardes profesor, nosotros les hablaremos sobre las membranas y transporte que hay en las células y nuestra presentación está integrada por Scarlett Fernández y quien les habla, Catalina Fuentes. Ya, primero que nada les hablaremos sobre el transporte celular y una pequeña introducción a la célula. La célula es la unidad básica de la vida, compuesta de diversos organelos que están hechos para almacenar proteínas, participar en el transporte de algunas de ellas e incluso algunas moléculas lipídicas. Una de las estructuras más importantes de la célula es la membrana celular, la cual es la bicapa lipídica que separa a la célula y a sus estructuras de lo que está en el exterior, conocido como líquido extracelular. Compuesta por dos caras con cabezas polares y colas apolares, teniendo una serie de proteínas y moléculas como el colesterol que atraviesan la membrana. Existe un fenómeno llamado osmosis, el cual consiste en un disolvente separado por una membrana semipermeable que simula a la membrana de la célula y por tanto ocurre lo mismo que pasaría en la práctica. El disolvente más concentrado se va hacia el más diluido para llegar a una especie de equilibrio. Ahora se hablará de cómo se llega a esto en la célula. El más sencillo de todos es la difusión simple, la cual se da con algunas moléculas, principalmente aquellas que son liposolubles, puesto que en su mayoría la membrana se compone de lípidos. En este proceso se aplica la selectividad de la membrana por tener mayor afinidad con las sustancias hidrofóbicas. Otro tipo de difusión es la facilitada. Esta se caracteriza por permitir la entrada de iones y porque funciona a través de proteínas incrustadas en la membrana. Suelen unirse a la molécula transportada de forma química y así la transportan, aunque no sea muy compatible con la bicapa. Antes de seguir explicando sobre el transporte celular, se introducirá un concepto básico que es necesario para entender algunos de estos mecanismos. El gradiente de concentración es aquel que va a favor de la osmosis, es decir, el menos diluido irá hacia el más diluido. Si fuera el caso contrario, se le llama contragradiente de concentración. Esto es lo que ocurre en el transporte activo. También permite la entrada de iones en el líquido intracelular, con la diferencia de que va contra gradiente de concentración y lo hace con otro mecanismo. Usa ATP o adenosine trifosfato, el cual se divide para poder dar energía al transporte. Luego viene el transporte activo secundario, el cual se hace con estos restos de energía de concentración dejada por el primario. Ya que fue contragradiente, las moléculas quieren ir al otro lado, al que está menos concentrado, y eso lo hace junto con el ADP o adenosine difosfato, el cual crea la energía para que se haga este transporte. Los canales voltaje dependientes son un tipo de transporte que depende del medio en el que está. Este se abrirá o cerrará dependiendo de las cargas internas, externas o de la membrana. También son bastante selectivos, suelen estar especializados en un tipo de molécula, como los canales de sodio. Por lo general, transportan moléculas de sodio, ya que tienen una estructura química y un diámetro que le permite tener esa selectividad. Lo mismo ocurre con los canales activados por ligando. La diferencia es la manera en la que se activan. Mientras el voltaje dependiente necesita señales eléctricas para activarse o desactivarse, los ligandos tienen un receptor que está esperando por su mensajero, que le permite abrirse para la molécula a la que está especializado. La última, pero no menos importante, la acuaporina. Es una proteína integrada especializada en el transporte de agua hacia la célula. Esta siempre está abierta y provee a la célula de agua. Siempre hay agua entrando, pero esto se regula gracias a los demás transportes, permitiendo un equilibrio celular. Las membranas internas, perdón, yo les hablaré sobre las membranas internas. Las membranas internas son partes del sistema endomembranoso de las células eucariontes, lo que divide a estos orgánulos y también brinda transporte a las moléculas que deseen ingresar a ellas. El tipo de membrana que compone a este sistema son bicapas que constituyen de lípidos y proteínas. A continuación les voy a nombrar unos organelos que son parte de este sistema endomembranoso. En primer lugar se encuentra la membrana celular, que es una bicapa fosfolipídica, como dije anteriormente, que divide a las células en exterior e interior y también regula el transporte. La membrana nuclear rodea al núcleo, pero este no forma parte del sistema en sí. Bueno, a este me refiero al núcleo, sino que es solamente la membrana que lo recubre. El retículo endoplasmático es el encargado de la síntesis y del transporte. El aparato de Golgi está encargado del empaquetamiento de las moléculas. Los liposomas es la unidad de tipo digestiva de la célula, ya que recoge todos los residuos que se encuentran en nuestro organismo. Las vacuolas son la unidad de almacenamiento de agua, minerales. Y en último lugar se encuentra la vesícula, que también se considera una unidad de transporte, pero pequeña en esta ocasión. La termorregulación a través del tejido adiposo. Si bien hay un mecanismo para controlar la temperatura, también se destaca mucho el mecanismo del tejido adiposo pardo. Que lo resumiremos en TAP, por sus iniciales. Quien se especializa en la termogénesis de carácter no invernal. Por lo que involucra un gasto de energía. Lo que ocurre en este proceso es una activación de parte del sistema nervioso simpático en los receptores térmicos que se encuentran en nuestra piel. Y estimulan a la termogénesis del TAP. El cual tendrá trabajo como centro de control. Y así hasta llegar a las membranas internas de la mitocondria. Sin la necesidad de producir energía en forma de ATP. La replicación viral en organelos es uno de los ejemplos de esto de las membranas internas. Esto ocurre en el citoplasma de las células del cuerpo en conjunto con las membranas internas de ellas. Los cambios que sufre la membrana debido a la introducción del virus. Toma el nombre de organelos de replicación. Siendo estos de carácter beneficioso para la ciencia y viral. Es decir que el virus se va a multiplicar gracias a esto. Y no para la célula huésped. Estos organulos de tipo viral al poseer proteínas replicativas virales. Ayuda con la evasión de sensores del sistema inmune. Es decir que ya nuestro sistema inmune ya va a estar. No va a responder como debería. Existen diversos tipos de virus de ARN cuyos objetivos son en llegar a las variadas membranas internas para producir reordenamientos únicos en ellas. Los organelos de replicación se pueden clasificar en dos grandes grupos. En primera instancia están los virus que crean esférulas. Es decir, crean como una especie de esfera o pelotita en la membrana. Y esto se crea mediante invaginaciones en los orgánulos. El otro tipo de virus de ARN es donde las vesículas de doble membrana se inducen en células ya infectadas.